El chiume va Cuando pula, un automóvil corre Y lascia al dietro se El fumo grito en mí Y este verde mundo Indiferente porque Da troppo tiempo ormai Apre las brechas a nessuno Como me que necesito De cualquier cosa de más Que no puedes darme tú Un auto que va Bastante ya a farmi chiedere Se yo vivo Mez'ora fa Ma stravia a mí La tuya bandera d'amor Que amore poi non es E mi dicevi che Che io dovrei cambiare Per diventare come te Che ami solo me Ma come un aquila puo Diventare aquilone Que sea negado Que sea negado Oppure no No serán más de cartón Que sea negado Cosa son yo No serán más de cartón No serán más de cartón No serán más de cartón Que sea negado Que sea negado Lo que sea negado Que sea negado Sao donde andare, guardo fin la, in cerca d'amor, e un automobile corre, e lascia dietro sé, del fumo grigio e me, e questo verremo no, indiferente perché. Da troppo tempo ormai, apre le braccia a nessuno, come me che ho bisogno, di qualche cosa di più, che non puoi darmi tu, ma un'auto che va. Ma stagia a farmi chi è nere se, io vivo.